El municipio de Chone presenta su micro informativo al día con las buenas noticias un recorrido por lo que se hace y lo que se proyecta en beneficio de todos al día con las buenas noticias Chone, hermoso cantón manavita, te invita a disfrutar de sus bondades, ríos, humedales, gastronomía y el calor humano de su gente Como municipio estamos programando hacer una visita antes de lo que es el feriado para contratar de que hayan acatado cierta sugerencia a los lugares turísticos para preservar el bienestar del turista que llegue a estos lugares Y es que visitar Chone es vivir momentos inolvidables y el deseo de un pronto retorno A fecha del 3, 4 o 5 de noviembre en el centro recreacional Café Color Tierra va a haber el quinto festival de la fritada en el cual pues están todos cordialmente invitados a que asistan a este festival y prueben de la deliciosa fritada que realizan Café Color Tierra Aparte diferentes platos típicos como el caldo y el seco de la gallina criolla que ellos también elaboran En el feriado Chone les espera y compartas junto a tu familia y amigos una feliz estadía El feriado nacional por el día de los fieles difuntos será motivo para que miles de personas se trasladen a varios sectores del país O caso contrario lleguen a visitar a sus seres queridos que se adelantaron al encuentro con el creador Esto ha motivado al personal de la terminal terrestre Sixto Durán Ballén a tomar medidas de seguridad para precautelar la integridad de quienes utilizarán los servicios de este lugar Tenemos coordinado, vuelvo y les digo, el plan operativo Estamos esperando asumir este feriado con mucha responsabilidad y que esta terminal terrestre brinde un servicio ágil y seguro a todos los usuarios y turistas que visiten la misma En esa acción de seguridad participan instituciones competentes y representantes de las cooperativas de transportes para coordinar el plan operativo para el feriado Efectivamente nosotros hemos mantenido reuniones con todas las instituciones competentes para coordinar el plan operativo para este feriado Entre los controles a efectuarse está la prueba de alcoholemia la misma que se la realiza con la coordinación de la Agencia Nacional de Tránsito Esta es una normativa nacional que se viene dando en todos los terminales terrestres del país Los usuarios, eso le garantizamos al usuario que va a tener un viaje seguro porque se están ejecutando pruebas, como vuelvo y les digo, pruebas de alcoholemia a los diferentes conductores para que brinden las garantías de seguridad hacia el destino que se dirija dicha unidad de transporte Para este jueves 2 de noviembre El GAT Municipal de Chone, a través de la Administración de Cementerios realizará una misa campal por el Día de Fieles Difuntos La misma que se oficiará en el Cementerio Espíritu Santo a las 9 y 30 de la mañana por lo que se invita a la ciudadanía en general a participar de este acto eucarístico Seis agentes de la Policía Judicial del Distrito Chone fueron homenajeados por el municipio de esta ciudad en un acto donde se reconoció el esfuerzo y dedicación hacia el pueblo chonense En nombre de mis hermanos chonenses en calidad de alcalde del gobierno autónomo descentralizado del cantón Chone hemos querido reconocer el sacrificio, honor, lealidad y justicia El mismo se desarrolló la mañana del martes 31 de octubre en el Hall Municipal donde participó el alcalde de Chone, Dayton Alcibar la presidenta del Comité de Festejos, Jenny Macías de Alcibar entre otras autoridades municipales y del cantón Al día con las buenas noticias Síguenos en www.chone.god.es En Facebook, GAD Municipal del Cantón Chone En Twitter, arroba GAD Chone En Youtube, GAD Municipal Chone Dayton Alcibar, alcalde